¿Qué pasa chavales? Aquí seguimos en XCOM Enemy Within La verdad es que no recuerdo muy bien que estamos haciendo, así que... Espérate, sobre el volumen primero Vamos a darle aquí Armamento experimental Al profundizar la investigación de los fragmentos de armas alienígenas y otros materiales recuperados Llegamos a comprender el modo en que las alienígenas hicieron esta sustancia funcionarán conjuntamente Ya que la reducción del tamaño de estos componentes es de posible un desafío Decidimos centrar nuestros esfuerzos iniciales en crear una arma más adecuada para nuestro interceptor Ah, vale Este cañón fue diseñado para concentrar energía en un punto muy reducido Debería poder atravesar en ese problema el casco o el dedo de las naves alienígenas Ah, vale, que han hecho un arma para los de esto, para los... Joder, los aviones Además, hemos enviado una serie de interesantes diseños conceptuales al equipo de ingeniería El Dr. Shin Confía en poder materializar estos conceptos si dispone de los recursos apropiados y las instalaciones de prueba necesarias Munición nueva Mera precisión Pero... Más daño Fundición Mejorar los objetos existentes La fundición Limitado alcance Unas de las instalaciones de problemas vulnerables durante los ataques Bueno, ahí Granada cegadora Ahora vamos a ir con la armadura Vale ¿Algo más? Buena ingeniería Está excavando todavía, perfecto munición de reaper, cheleco de nanofibras, scope, lanzarco y botiquín. Y en el cuartel... ¿Varias bajas? ¿Una sola, no? ¿Por qué me dice varias bajas? Perdón. Ya no me acordaba yo que han muerto esta gente. Cuando han muerto esta gente, no me acuerdo. Ah, en el vídeo anterior, sí, es verdad. Es verdad, es verdad, lleva razón, de brazo. Ya no me acordaba tú. Memoria es legendaria. Vale. Intentado de secuestro de un combat militar francés no autorizado. Aunque los presuntos culpables eran humanos, nuestros datos indican que podría haber habido alienígena en la zona. Si no es cierto, surge importante interrogante sobre la mercancía transportada. Necesitamos que lo investigue un pelotón. Remitiremos un informe, un completo del jefe central en breve. Bueno, vámonos. Vamos a poner nano trajes a tope. Que después pasa lo que pasa y a uno le voy a poner el botiquín. Venga, vámonos. Ya cuando esta gente esté preparada, pues le meteré para lo del lanzar arco y eso. Sí, ya lo leí. Objetivo, investigar la zona, localizar el catálogo superviviente, eliminar resistencia. Venga, saltamos a la cinemática. Vale. Voy muy poquito a poco. Ahí hay una cobertura completa. Esta es la que lleva... Espérate. ¿Quién lleva el botiquín? ¿Quién lleva el botiquín? ¿Qué se queda atrás? ¿Tú, no? Vale. Gusef. Vete para acá. Gusef. Te vas a quedar un poquito más atrás. Gusef. Ojo, Gusef. Eres ruso pero hablas español de puta madre. Y... Tú... Por aquí. Vale. Hay alienígenas. Ivanova. Y vano va. Hostia, tú. La cámara, tío. ¿Dónde está para acá? Lo mismo debería haberla... Tres. Tres... Vete para acá. ¿No? Y... Estoy pensando yo ahora en capturarlo. Tú... Que tienes las medicinas... Ponte aquí. Tú ponte aquí. A toda leche Y tú, por lo que veo Ahí, puedes subir Mola, mola Pues vente aquí Uy, espérate Mierda, tú eres el del botiquín La he cagado ¿Qué coño? ¿Qué hechura? ¿Qué es eso? ¡Ostras! Adiós protección Menuda risa de extraterrestres Uf, un veleador Esto es nuevo Los tres encima Vale, pues vente para acá Cagando leche Y lo voy a dar Veinticinco Veinticinco Podría ser un poquito más, ¿eh? Pero bueno Vente para acá Tú, te voy a ir para adentro Joé Bueno, pues no me te voy a ir para adentro Te pone aquí Y a ti te tengo que quitar de aquí ya Te pone... Vale Espérate que me estoy liando Dentro... ¿Me te puedo poner por aquí? Bueno, voy a poner por aquí Aunque sea Acabas que tenía que dar otra vuelta Y tú... Cuarenticinco Sesenta y cinco Bien Lo matas Perfecto Espero que no me maten a Gusev Ostras Hasta luego, amiga Tío, ya me ha matado uno En serio Pánico Joder Voy a tela Y acabo de empezar Aquí arriba La otra Ay, Dios mío Aquí en control Ah, vale Este Pues Está ahí Tope de envenenado Se sigue pasando Espérate Espérate Mira, baja este de aquí ya Eh... Debo en aquí Este tiene cinco Y las linijeras de estos nuevos Hacen seis Le voy a curar ahora En cuanto pueda Y tú Pues Ponte Por ahí Baras normales Claro, porque Están controlando Los alienígenas O es que no los ve Hombre delicado Seré ese más hombre Delgado Eh... Curar herida Estabilizar 4 PS Tiene tres heridas Pues Me conformo Si no me voy a matar Y me quedo sin Ah, bueno Puedo estabilizar todavía ¿No? Hostia A ver Eh... 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 Y aquí Y aquí Y tú Puedes subir Mira, pues vas a subir Eh... Un nota Vale Hostia Que cobertura completa Perfecto Vamos Ostrias Ostrias No, ostias Joder Con el Santi Manky Mmm... ¿Dónde se ha metido? ¿Y dónde está? Está aquí Hace un momento Espérate Jo, estaba aquí Hace un momento Tú métete aquí Que eres el curandero ¿Y dónde se ha metido? Arriba no está Y abajo tampoco ¿No? Me jodas No quiero me meten a otro Espérate Vente para acá Ah, está ahí metido Hostia Menos más Vale Ahora me va a reventar Ahí No vayas a por ese Ah, pozo Menos más Sí, espérate Ahora voy Ahora voy Chiquillo A ver Que estoy aquí Matando a este Venga Ven para acá Vale Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo volver? Puedo volver Por el mismo sitio Quiero que me lo conozco Vale Supermente también lo controlo yo Un poco Va a morir del tirón Sí, sí Eso ya lo he visto antes Ostras Me cago en la puta Venga ya Vámonos Encima en guardia Y otro más En guardia Y el médico Toma por culo Cómo no Activar la guardia No Perfecto Yo voy a resguardar aquí Tío Y este lo voy trayendo Pa' que cure Ojalá salga bien Tío Esta misión Y no me maten muchos ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? Guardia Guardia ¿Te imaginas? Mira Me da Tos ahí Espérate Primero este No Por ahí No Hombre No se lo va por ahí Menos me ha fallado Bish Perfecto Perfecto ¿Eh tú? ¿Me das? ¿Cómo que no? ¿Activo la guardia? No Perfecto Me das ¿No? ¿Qué le hago a mí? ¿Qué le hago a mí? Soy ahí ¿Qué le hago a mí? No 애를 Poder Lo hago a mí No 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 Y tu cabeza agachada. ¿Le das? Dime que sí. Sí. Y tú también, ¿no? Ah, no, tú no. Dios. Uff. Me ha dado un to la cabeza, chaval. Venga, ya. ¿Y ese qué? Me ha dado por el culo, tío. Me ha aparecido de la venta ahí, ¿sabes? Por la cabra ha aparecido. Ja, nos faltaba. Venga, vámonos. 12%, 15%, 49%. Bueno, me queda más remedio, ¿no? Ha fallado. He perdido. Adiós a todo el mundo. No sé. Vente para acá. Sí, tuviera una granada, tío. Sí, tuviera una granada, tío. Bueno, adiós. Encima, se ha encargado que tiene el botiquín. No, encima... Encima le daba al civil. Si es que... Está todo perfecto. Que yo... Dios, qué hostia el pegará. Venga, del quinto baño me da. Que yo... ¿Cómo lo has dado? Pero si... Está la pared por medio, serio. Está la pared por medio. No le puedes dar. Está va la puta pared de por medio, tío. Este juego es un poquito injusto, ¿eh? A ver si salvo todo, aunque sea, ¿no? Está súper roto, tío. Los putos linijeras. Venga, adiós. Otro puerto. ¿Cómo se estabiliza ranima? No se puede, ¿no? Bien. A ver si salvo dos, aunque sea, hombre. Me gustaba aquí. Vale. Te voy a poner aquí. Te voy a poner en guardia. Espera, espérate. Me cago en mi vida otra vez. Quiero dar recarga sin querer. Quiero dar recarga sin querer, tío. Joder. Vale. Seita ahí todo el coco, ¿no? Dale, hombre. Bien, joder. Uf, menos mal. No me das. Perfecto. 45%. Y si me pongo aquí... 61. Venga, dale, por favor. A ver. Me tengo como los huevos. Amigo. Uf. Qué mal, tío. Fatal, he hecho y fatal. Al menos han ascendido dos. Pero están heridos. Vale. Y el otro también, venga. Hay valores disponibles para la siguiente medalla. Visita el cuartel para personalizar el concedor de la medalla al defensor. Vamos, que he fracasado rotundamente, ¿no? Ahora es lo que hay. Venga. Voy a enviar. Ah, no me jodas, ¿serio? Pues... Cuartel... Eh... Contratar soldados... Uno. Control de misión, lugar de aterrizaje, enviar Sky Ranger, añadir unidad... ¿Dónde está el que he comprado? Que a ver. Es que he comprado... ¿Por qué no sale, tío? Ahora llega el nuevo soldado dentro de tres turnos. Dentro de tres turnos... Venga, vamos a intentarlo. Todo sea por la patria. Vamos a hacer de la OVNI, neutralizar la fuerza, localizar, extender, contenedores de mezcla. Bueno, lo mismo de antes. Sí, sí. Cinemática. Tú eres la de la granada. Tú tienes menos defensa. Clase más. Uh, hay una granada. Vine de Perla, chaval. Pero ya no. Vale. Hay que venir por aquí, entonces. Nada, es que no llega. ¿Vienes aquí? ¿Llega? No, tampoco. Eso todavía no lo sé muy bien. Ah, que aumenta la vida, ¿no? Creo. No me das. Te lo dije. No sé si guardarme la granada o tirarla ahora. 45, 45, 45, 45. Espérate. Desde aquí arriba. Lo mismo, 65. Y el otro, 65. Pues voy a ir por el otro. Dos navas, yo, va. Me tengo que tirar la granada. Y no me la van a matar. Que si no me la matan a eso. Eh, ya lo sé. Pero, ¿qué me refieres? ¿Que mueran? ¿Los nuestros o qué? Puta loca. Es que era eso, o morir. Ya, pues las mujeres suelas estas están haciéndolo bien. Mejor que los de antes. Te voy a poner por aquí. Que está bien, se guarda. Y tú vas a buscar más mezcla. Que me parece a mí que iban hasta por aquí. Me estoy acordando ahora del... Del Cabo Pera, tío. Qué pena. Era un gran soldado. No sé muy bien por dónde coger. Porque tiene como una especie de escudo. De cerca, poquito a poco. Voy a ir aquí. Voy a poner en guardia. Y tú... Pues... Aquí. Y en guardia. A ver que... Encuentra la otra por el otro lado. Y se acerca por... Eh, sonido por allí. Suido. Vale. Y por allí. O sea, está dentro de la nave, básicamente. A ver que encuentra esta. Es grande el puto mapa, eh. ¡Hostia! Un amiguito. ¡Hola, amiguito! ¡Adiós, amiguito! ¡Hostias! Pues no lo he matado. ¡Tú sí lo matas! Hostia, ¿me puedo subir la nave, en serio? No, pero eso sería... Vale. Mmm... Ah, pensaba que tú habías visto algo. Mmm... 20... Por aquí. Y ahora... Ponte... Uy, no me deja. Ah, no. Sí, aquí. Tú... 20... Aquí otra vez. Muy poquito a poco, porque ahí no. Sí, recarga. Y tú aquí. Y recarga también. ¡Hostia! ¿Qué es eso? No, nada. Bayer. Ya, vale. Gracias por el consejo. Es todo inteligente. Ponte en guardia, anda. Yo también. ¿Lo revientas? Bueno, al menos una. Vale. Pero ahora la atago con esta y no pasa nada. Vea. Hasta luego. Y esta va por su lado. No es buena idea separarlas, pero... Si no... No encuentro todo lo que tengo que encontrar. 9% y 1%. Pues vamos a hacer guardia. Perfecto. Espérate, tú tenías ante dos puntos de daño, ¿no? Hostias. Hostias. Va, pero me ha soportado meter la nave. No. O como. Vente para acá. Vente para acá. Me cargo a este. Y con esta... Se viene para acá. Y se carga a este. Dios, estoy haciendo perfecto, chaval. Un puto profesional. Y ya está. Me ha seguido toda mi vida en el X-Com. Si tuviera cuatro, pues... Lo enviaría de dos en dos. Pero como tengo cuatro. Tú para acá. Ah, el mierda este. ¿Tú vas a recargar? Sí. Bueno, está otra mezcla, tío. Más para ganar lo que esté. Ponte en guardia. Porque ese se mueve ahora. Y a saber para dónde. Mezcla perdida. Ah, pues ya está. No sabía dónde estaba. Para asegurar. Asegurar no morir nadie más. No se mueve. Joder, pues no se mueve el tío. Ostras. Ostras, ostras. Esta no creo que llegue a tiempo. Muy todas juntas. Vale. A ver si te puedo poner en algún sitio que no mueras. Vete para acá. No se mueve con el otro lado. La va a matar. No se mueve. No se mueve. Se mueve. Eso me pasa a enviarla sola. Sí, lo vimos. Sí, que está ahí. El otro. Es que la voy a matar, tío Dale, por favor Bien Uff Menos mal No te pagaba, cubría esta Y tú vente con tus Bueno, qué detalle he mirado Sí En guardia Aunque dentro no estaba en guardia, pero bueno Que si, pesado ¿Qué das? ¿En serio? Ah, una mierda, nada Uff Por poco, chaval 25% Y... Bueno, y desde aquí 25% Pues nada Vete lejos Que tenéis poca vida Y tú recarrega, mujer No me jodas Estaba súper lejos Ostras Pues me tengo que algar Me acercado un poquito más Ah, bueno, lo mismo Fallado Perfecto Vale Eso me va a joder vivo No No Bueno, se ha penado Y el otro alien Me la juego Venga, guardia Venga, guardia Sí Y tú Pues Ponte cerca también Ponte para aquí Y guardia también Yo creo que esta misión Ascendade ¿No? Oh, ya se boca Y vuelvo a la vez Y vuelvo a la vez Hasta luego Perfecto Ese ha muerto Creo, ¿no? Me voy a desenclarar Las dos Sí, sí Qué mejor forma de ganar ¿Quién no? ¿Qué? Es un robot Creo Y tú Y tú por ahí Y en guardia Que no quiero perder Más hembras Y tú por aquí Y en guardia Está tomado por culo ese No, en guardia todo el rato Porque Ahí no Es que no quiero ir a saco Pero a saco Aquí tienes vida Y te lo puedes permitir Y tú En guardia Es que no sé dónde está exactamente Vente Vente por ahí Y tú Vente por aquí Está por aquí Está ahí arriba Por ahí atrás Que hay cobertura completa Se han todas las corriendo No lo puedo nada Ostras En toda la cara Me ha parecido Ah, bueno Y ya ganamos, ¿no? Perfecto No salió regular La verdad Que vergüenza Quizás podemos mejorar Nuestro equipo De alguna manera Para que esto No vuelva a correr A ver, a ver Si es verdad Por cierto Por cierto Lo de correr y disparar Bueno, lo miro Vale Cuartel Ver soldados No, habilidades Permite disparar O ponerse en guardia Después de correr En el turno En que se activa Y correr Eso suele ir Ah, sí Lo de la mezcla Ya lo sé, amiga Pero, ¿qué hago? Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nada Hasta la próxima Adiós